Tienen ustedes el privilegio y el honor de navegar en un velero al antiguo SAMSA, el que les permitirá apoyarse en sus capacidades profesionales, pero también vivir en cada jornada de navegación, la cambradería y la disciplina inherente de nuestra jornada. Jóvenes guardia marinas y marineros, les deseo el mejor de los éxitos en este viaje. Con buen viento, buena mar y mucha agua bajo la quilla, saquen a producir lo mejor de ustedes y guíen a nuestra Dama Blanca a buen puerto. Muchas gracias. 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 Gracias.